¿Por qué ha sido posible? Por la convicción de todos de que cuanto mejor aprovechemos nuestros recursos hídricos, mejor aprovechemos el agua que tenemos más productiva, va a ser nuestra agricultura y mayor va a ser la posibilidad de incrementar el nivel de vida de nuestros agricultores. Para cuidar de ellos se ideó este regadío en los años 60 y para cuidar de ellos hemos finalizado toda la infraestructura hoy. Una infraestructura que en esta última parte ha ascendido a un total aproximado de 11 millones de euros con la participación de muchos, tal y como se ha referido aquí, desde la participación inicial de los miembros de la comunidad de Regantes y fundamentalmente del Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, pues singularmente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los fondos FEDER que hemos, los fondos europeos que hemos podido aplicar a esta obra. Han sido más de 15 millones de euros los que hemos destinado a mejorar y a racionalizar regadíos y más que vamos a seguir destinando. Algunas infraestructuras han sido como hoy para comunidades de regantes o para cooperativas o para sociedades agrarias de transformación. Ahí han ido aproximadamente 3 millones y medio de euros para todo este tipo de entidades y también para explotaciones agrarias particulares, para parcelas concretas, para mejorar el regadío y el aprovechamiento de agua, casi 12 millones. Se hace especial hincapié en todas aquellas obras e infraestructuras que sirvan para mejorar y para consolidar los regadíos. Todas aquellas infraestructuras que suponen un ahorro energético, que suponen un mejor aprovechamiento del agua, porque tenemos que disfrutar del agua, pero tenemos que saber que hay que hacer un uso racional del agua para que efectivamente podamos disponer de ella y también cuidar de nuestro medioambiente. Y tenemos que ser capaces de aplicar las mejores tecnologías para que el agua que discurre por nuestra tierra la sepamos aplicar lo mejor posible a hacer nuestros campos lo más productivos y lo más competitivos posible. La mitad de la producción agraria que sale de España sale de zonas de regadío. La mitad, la mitad. Y yo creo que todos somos muy conscientes, desde luego yo como presidenta de Castilla-La Mancha lo soy, de que todo lo que hagamos para mejorar, para ampliar y para racionalizar los regadíos en nuestra tierra va a ir en beneficio de todos, va a ir en beneficio de la competitividad de nuestra agricultura, de que seamos más productivos y también, de esta manera, de que nuestra gente joven, no solo los que ya viven del medio rural, del sector primario, la agricultura, la ganadería, si nuestra gente joven tenga también oportunidades y opciones de futuro en nuestro medio rural. Trabajar juntos, de trabajar unidos, porque la unidad y los buenos propósitos y los objetivos claros al final nos ayudan a conseguir aquello que queremos. Y como queremos algo bueno, que es lo mejor para nuestra tierra y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, pues yo estoy convencida de que lo vamos a conseguir.